¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos. Gracias a todas que votaron por el video de la semana. Este fue el video que ganó y ando un poco sorprendida porque muchas de ustedes quieren saber cómo partir el cabello rizado o cabello en general. No pensé que eso era tan importante, pero como muchas de ustedes me han estado preguntando cómo es que yo me parto el cabello o particularmente cómo hago el parte sin parte o no part part, aquí lo tengo porque las quiero. No se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado y de apretar esa campana para no perder más videos de mí. Ok, primero les voy a enseñar cómo hago mi parte sin parte porque muchas de ustedes no saben cómo hacerlo. Para que lo sepan, arreglo mi cabello exactamente lo mismo como lo hago siempre, no importa cómo me parto el cabello. Es lo que hago después de que mis rizos hayan secado que cambia. Como lo ven, aplico los productos como siempre, los suavizo en la parte de arriba y sobre todo el cabello, peinando mi cabello con mis dedos para asegurar una aplicación pareja. Y luego recojo mi cabello en movimientos así como lo ven para dar más forma a los rizos. No sé si esto le ayuda o no, pero cuando aplico los productos, volteo mi cabeza hacia abajo y lo peino hacia afuera como lo ven. Y luego volteo mi cabeza para atrás y dejo que mis rizos caen como quieran naturalmente. Y lo más importante es que no toco mi cabello hasta que esté 100% seco. Ahora, esto es lo que hago para obtener mi parte sin parte o the no part part. Recojo mi cabello como para quiebrar lo que es duro de mis rizos y sacudo mi cabello para dar más volumen. Otra vez, volteo mi cabeza hacia abajo, le hago un masaje a mi cuero cabido y con mis dedos todavía en mi cabello, volteo para atrás. Y eso es todo. En serio, nada súper espectacular, pero si le ayuda de alguna manera a alguien, eso me pone feliz. Ahora, para otras opciones de partir el cabello, tenemos el side part o el parte del lado. Ya cuando tu cabello está seco y suave, busca el arco de tu ceja y parte el cabello hasta que llegas a la corona de tu cabeza. Suavemente quieres separar tu cabello para una parte obvio. Y esto es todo. Ahora, para escoger la parte que es mejor para la forma de tu cara, eso depende de ti. Puedes hacer la parte de la derecha o la izquierda, pero generalmente la gente le gusta partir el cabello en el good side o el lado mejor. Pero si sientes que estás perdiendo volumen con la parte que tienes, puedes voltear el cabello al otro lado para un parte con un poco más de volumen. Otra opción es de partir el cabello por la mitad. Creo que esto es una buena opción para ustedes que tienen una cara pareja. No creo que tengo una cara pareja, así que no me gusta hacer esto a mi cabello, especialmente porque tengo el cabello fino y este look no me da mucho volumen. Háblale sobre las opciones que tienes para partir el cabello y cuál es la opción mejor para tu forma de cara. Así vas a tener un corte parejo que pertenece a cómo vas a partir el cabello. Eso es todo chicas, en serio, nada súper espectacular, pero regálame un dedito arriba si este video les ayudó. Y déjame saber en un comentario abajo cómo es que tú partes el cabello. Ya tengo el video para la próxima semana ya filmado y listo. Así que vayan a votar por el video para la siguiente semana. No se les olviden que me pueden seguir por Instagram en Risas Rizos. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!